Soy de donde el sol nace y hace las paces con un trabajo que se muere de donde reina el paro y ese descaro que al fin y al cabo todo lo puede donde Lorca, Picasso, Sabina, Machado y la Lola tuvieron que marcharse porque costaba trabajo, tener trabajo y como no, seguir cargando el cartelito de vago Soy del sol, del sur, de aceite y sal, del sitio que me vio nacer de mi ciudad del sol, del sur, de aceite y sal, del sitio que me hizo ser quien soy del sol, del sur, de aceite y sal, del sitio que me vio nacer de mi ciudad del sol, del sur, de aceite y sal, del sitio que me hizo ser quien soy Yo soy, yo soy Soy de un trozo de magia que se contagia Soy del secreto de la vida Soy del sol en la cara De las miradas De unas manos llenas de arena Soy de los niños que se entregan Y que todavía juegan arrastrando el pantalón Soy de los viejos que navegan Y que todavía llevan un niño en el corazón Y soy de las manos de obra que escribió su propia historia Soy del pueblo que miró Soy del espíritu que guía a la risa y la alegría ¿Por dónde va? Por eso Soy del sol, del sur, de aceite y sal Del sitio que me vio nacer de mi ciudad Del sol, del sur, de aceite y sal Del sitio que me hizo ser quien soy Del sol, del sur, de aceite y sal Del sitio que me vio nacer de mi ciudad Del sol, del sur, del sur, de aceite y sal Del sitio que me hizo ser quien soy Del sol, del sur, del sur, del sur, de aceite y sal ¡Suscríbete al canal!